Bienvenida, bienvenido al día 6 de nuestro reto de 21 días de meditación del Centro Chopra. El tema de hoy, la promesa del potencial ilimitado. Usted fue creado con todo lo que necesita para llevar una vida de felicidad, alegría y satisfacción. Cuando nos comparamos con otros y comparamos nuestras circunstancias con las de ellos, es difícil percatarnos de que todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro. En nuestra meditación de hoy con Deepak Chopra, aprenderemos que la verdadera abundancia no solamente es posible, sino que es nuestro derecho nato. Gracias por regresar y asumir este reto como una oportunidad de inversión en tu bienestar. Relájate, abre todos tus sentidos. Llegó el momento de escuchar a Deepak Chopra. Nacemos con todo lo que necesitamos para vivir una vida de plenitud y éxito. Pero a menudo medimos nuestro amor, alegría, salud, vitalidad y otras cualidades positivas comparándonos con alguien o con algo ajeno a nosotros. Quizás pensamientos como, yo tengo una relación amorosa, pero no como la de mi amigo. Yo vivo en una casa bonita, pero no es tan grande como la de mi hermano. O, yo tengo un buen empleo, pero no gano tanto dinero como mi colega. Estas comparaciones provienen de una referencia al objeto, mirando hacia afuera de sí mismo, buscando una validación. Sin embargo, una vida abundante no tiene que ver con comparaciones externas. Instead, a life of fulfillment comes from within, through the knowledge that you were created with everything you need to be happy and successful, and can access those seeds of abundance at any time. Más bien, una vida de plenitud viene de nuestro interior, del conocimiento de que uno fue creado con todo lo que necesita para ser feliz y exitoso, y que podemos acceder a las semillas de la abundancia en cualquier momento. En la actualidad, hay muchas personas que están viviendo tiempos difíciles en todo el mundo. Cuando experimentamos estos contratiempos, a veces nos sentimos incapaces de lograr el éxito. No obstante, en cada fracaso o contratiempo percibido se encuentra la semilla del éxito. En cada situación, encontramos nuevas oportunidades de hallar soluciones creativas a nuestros problemas, redefinir nuestras prioridades y explorar otras alternativas. Empezamos a ver nuestros retos de forma más positiva cuando nos damos cuenta de que tenemos el poder de centrar nuestra atención en nuevas posibilidades. Y las posibilidades de abundancia son infinitas. No hay límites a lo que podemos alcanzar. Necesitamos el tiempo para mirar cada situación que te desafina y encontrar esas semillas de suceso que atraigan más abundancia en tu vida. Y encuentre las semillas de éxito que atraigan una mayor abundancia a su vida. Cuando preparamos para ir a la silencio, consideramos el banquete de abundancia de vida que ha sido spread before us en todo su esplendor. Al prepararnos para sumirnos en el silencio, consideremos el banquete de abundancia de vida que ha sido colocado ante nosotros en todo su esplendor. Y dediquemos un momento a concentrarnos en este pensamiento central. Todo lo que deseo está dentro de mí. Entonces, comencemos. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Ram. 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 Everything I desire is within me. Ram. 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 Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Ram. 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 Por favor, continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Ram. 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 Amén. 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 Es tiempo para dejar de repetir el mantra. Amén. Traiga la conciencia nuevamente hacia su cuerpo. Amén. 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 Canto para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando se sienta preparada, preparado, abra lentamente los ojos. Al continuar con su día, lleve consigo esta sensación de quietud y recuerde el pensamiento central del día. Todo lo que deseo está dentro de mí. Namasté. Sincronización Andrea Oroz